Hay elementos adicionales que llevaron a Rodríguez a escribir el libro, según comentó al presentar Dí la Cara en el Colegio de Abogados de Costa Rica. El libro está escrito para dar un mensaje de optimismo. En medio de la mayor de las dificultades, en la cárcel, en la persecución, cuando entre junio y octubre de un año se pasa de la posición internacional más alta que Costa Licencia alguno haya tenido, de ser un expresidente respetado y querido, de tener un futuro económico asegurado para cuando terminara en la OEA, de estar en la mayor de las tranquilidades. Se pasa a estar en la cárcel sin prestigio, sin poder, sin posición, en el calabozo. Un cambio de ese tamaño lo puede uno hacer creer, que eso es destructivo y que eso le va a causar a uno en el alma odio y animadversión y malos sentimientos. Y yo encontré, y quiero decirle a la gente en este libro, quiero decirle a ustedes, mis amigos y a todas las personas en este libro, que nunca he sentido más cerca el amor que durante estos dos años. Pero había una segunda historia, que también yo quería contar, que es la historia de la falta de justicia en el sistema procesal penal costarricense. Rodríguez se refiere con esto a los problemas que ha generado la reforma al Código Procesal Penal Costarricense. Antes era una tercera persona, el juez, quien dirigía la investigación de un modo neutral. Ahora lo hace el fiscal, una parte en el proceso. Esto inevitablemente prejuicia la investigación, atentando contra la objetividad y la igualdad procesal. Otro cambio importante es la eliminación de los plazos. Antes la fiscalía tenía un año para hacer la investigación y plantear o no una acusación formal en contra de un implicado. Hoy ya ese plazo no existe, por lo que la fiscalía puede perseguir por años a una persona que puede ser inocente. Otro delicado portillo que abrió el nuevo código es la posibilidad de que un acusado negocie con la fiscalía la reducción de su pena a cambio de implicar a otra persona. Esto es especialmente peligroso cuando un actor principal puede aliviar su caso acusando a otra persona más conocida y con mayor impacto político. Se pierde entonces el sentido de la prueba como instrumento para buscar la verdad. Esto fue precisamente lo que le ocurrió a Rodríguez y que comentó Enrique Gersi, conocido autor, profesor universitario y exdiputado al Congreso del Perú, durante el acto de presentación en el que participó también la vicepresidenta del Colegio de Abogados, Alejandra Castro, y el representante del editorial Planeta, Eugenio Roca. Porque este libro distingue muy claramente entre lo que yo llamaría el Estado de Derecho del Estado de Legalidad, que no es lo mismo. Los abogados y los políticos hemos sido educados en América Latina en los últimos 50 o 60 años en una perversión del concepto de la ley. Y creemos, equivocadamente, que la ley es de suyo justa y que cualquier ley, aún sea la más atrabiliaria y abusiva, es sinónimo de justicia y de equidad. Y ese es exactamente el peligro en una democracia, en un Estado contemporáneo. Limitar y regular el poder. Porque hoy día una persona puede ser la víctima, pero mañana cualquiera de nosotros puede serlo. Es la historia de la aplicación de la ley a mis enemigos. Sea quien fuere aquel que define quiénes son mis enemigos. Al distinguido académico y autor, le sorprende el deterioro que ha sufrido el Estado de Derecho en Costa Rica, que otrora fuera ejemplo para otros países. Porque que pasara esto en el Perú pasa todos los días, que pasara en Bolivia, que pasara en Ecuador. Pero la sorpresa para un profesor de Derecho peruano es que le digan que también pasa en Costa Rica, donde creíamos inmune a la sociedad, a la experiencia y a las instituciones de las tentaciones del abuso, de la inequidad y la falta de igualdad. Dí la Cara fue editado por la editorial Planeta y se puede encontrar en librerías de Costa Rica, Colombia, España y Estados Unidos. Por su parte, más de dos años después de regresar voluntariamente a su país, sin que aún se haya planteado acusación formal en su contra, Rodríguez promete seguir luchando porque haya un juicio justo. Ahora ciertamente vivo las realidades de mi familia y las ilusiones de mi país. De verdad trato de aceptar el plan de Dios y de abandonarme a sus vecinos. Pero debo también trabajar. En cambiar lo que pueda cambiar para asegurar que se me dé un juicio justo. ¿Será eso posible? Después de tantas violaciones al debido proceso, a mi inocencia, a mi libertad, a mis derechos humanos, el fin de la historia está aún por escribirse. Quiera Dios que sea un buen final para mi familia, para mí y, ante todo, para bien del Estado de Derecho y de la libertad y dignidad de los costarazos.